El puto amo del momento aquí ¿Para qué me hayas conseguido? ¿Qué es lo que hay? ¿Para qué? Me gusta el con rodeo, pero no Porque tú te pones ahora Dice, vamos a ver ahora las canciones del Spotify, ahí va, va Va, número uno Dice, ¿quién está debajo? Dice, Carlos Bautes, remesclado por él también Vale, pues vale, puta madre Dice, me voy a poner al iTunes A ver qué pasa en el iTunes, a ver qué pasa Ahí hay, número uno, ¿vale? Y dice, y ahora viene una con Crossfire Que también está subiendo Que ya el Spotify, la semana que viene Ya sea número uno, la Crossfire también Del tío este Y dice, bueno, pues yo qué sé Que voy a ir de vacaciones, a ver si ya me olvido de él Y me voy, y me he ido a Puerto Rico Y ahí vas y pones la radio Y también allí, ayer la vi Bailando fuera Y dice, bueno, vale, ya está Derrito la evidencia La semana pasada fue el número uno de los 40 principales Y hoy está aquí ¿Dónde está el señor de Murcia? ¡Arriba! ¡Me ha estado! ¡Me ha estado! Representando desde Valadona Con todos ustedes ¡Me ha estado! El señor ¡Juan Balón! ¡Buenas noches, Murcia! ¡Vamos! ¡Cómo me gusta estar aquí con Murcia! ¡Tata! Es un placer que estuve aquí hace dos años aquí Hoy voy aquí Como un tipo que está haciendo música de baile Para la gente de la calle Música urbana para la gente del barrio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Murcia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ver que el mar es un momento, carajo, que fue un día más feliz. ¡Dale! Baila en la vida, bailando por ahí, con sus ambillas en la calle de mar. En la familia en la policía, fue un día más feliz. ¡Dale! Baila en la vida, bailando por ahí, con sus ambillas en la calle de mar. ¡Dale! Baila como un día en que la conocí, fue un día más feliz para mí. Ella es loca por ritmo latino, se prende la pista bailando conmigo. En la ruma se toca, me mira yo electrónicamente el sonido. ¡No me veo! A decirle nada. Me hago el duro, pido en una copa, sin calor, en la barra, alba. Me acerco a su lado, le cojo el pelo, le canto canciones a la oído. Tú que se da una cita conmigo, te sigo neto y que si quieres te escribo. De repente, tra, tra, llevo a su novio ya, sin duda va a cuidar, se hace pa' tra, tra, tra. Es inevitable, es raro, le cae, la barra, se pierde la ruptura. ¡Hola, hola! Las cosas cotidianas de la vida, baila en la vida. Es inevitable, es verlo, por eso todos los hombres de Muncha tenéis que cuidar a nuestra puerta. ¡Mucha! 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 Seguimos con el momento quasi. Ya no sonríes, ya se le canta Si no el adicto te canta, siempre baila Y a todo le da igual, así que no Se prende como fuego, se rompe Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, no te atroca Ay, 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 ay Pues no bailas conmigo, no te atroca Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, no te atroca Ay, 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 ay Pues no bailas conmigo, no te atroca Es para dar con todo en la vida No valoras que el tiempo de gira Y la vida se gira y pierde el sentido en la salida Esta es la de masiva, cansada de mentira No quiere bailar, no No te atroca en mi sueño, se me estando Dime quien te sobra, yo la voy a ser tan mejor Quien te sobra, yo la voy a ser tan mejor Corazón inocente, le tome al alma ¡Pulito, pulito, pulito! ¡Electronas mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay, ay! Quiero bailar contigo, no te atroca Ay, 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 ay ¡Yay, ay, ay, ay! Quiero bailar contigo, no te atroca Ay, 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 ay ¡Yay, ay, ay, ay! Quiero bailar contigo, no te atroca Ay, 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 ay ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero bailar contigo, no te atroca Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, no bailar contigo Esto es lo que además, hoy Una canción en colaboración con un tipo Un amigo vino de Puerto Rico que se llama Don Omar Y Salgado, mi niño marciano Oye, ready, ready